Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a sacar esa oro royal, la skin de fragmentos FF y ese objeto de colaboración al igual que vamos a probar algunas cosillas de lo que sería la nueva actualización Así que chicos sin nada más comenzamos Y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería la nueva oro royal, déjenme en la caja de comentarios que les parece este paquete de Super K Y bueno chicos vamos a tratar de adquirirlo, tenemos 58 tickets, 100.000 de oro y una suerte de 116 Vamos a ver si tenemos suerte y chicos de todo corazón les deseo que ustedes obtengan este skin que desde mi punto de vista está bastante chulo Así que vamos a darle los primeros 10 giros a ver que obtenemos Y pues nada puro premio Kaka chicos, así que vamos a darle otros 10 giros a ver que obtenemos Y puro premio Kaka, no creo que los tickets sean suficientes para poder sacar esta skin Así que tenemos un poco de oro y hasta ahora nada chicos, puros premios Kaka Y bueno vamos a reclamar todos los premios secundarios de estas cajitas y con eso vamos a tratar de adquirir esta skin Vale y bueno vamos a dar el giro gratis, no creo que con ese nos salga F y vamos a dar otros 10 giros Esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad Y ya nos salió chicos, ya nos salió y bueno no fue tan necesario gastar todo nuestro oro Y ahorita no nos vamos a equipar, vale De ahí chicos también tenemos lo que sería la skin por intercambio de token FF Déjenme en la caja de comentarios que les parece, lo personal creo que está bastante bien, me gusta Vamos a equipar y vamos a canjear todo el skin, vale chicos Así que pues en el transcurso del día estaré haciendo combinaciones para aquellas personas Que les guste todo este tema de combinaciones Y bueno chicos vamos también a obtener a lo que sería esa skin de la colaboración con esta empresa McLaren Así que chicos que les parece si primero antes de eso vamos a ver lo que serían las skins Y bueno chicos este sería el skin de la oro royal Déjenme en la caja de comentarios que les parece En lo personal creo que está bastante bien Y para hacer combinaciones creo que si se puede hacer una que otra combinación Y el skin que estaría en los token FF sería uno femenino Y pues vamos a verlo un poco más a detalle Que es algo que me acabo de dar cuenta chicos Déjenme en la caja de comentarios si ustedes también ya se dieron cuenta Que el personaje ahora se quedó viendo un poco más a nosotros cuando le damos la vuelta Bastante creepy que les puedo decir Pero bueno el skin me gusta, está bastante chulo Y esos son los dos skins que estarían llegando el día de hoy Les deseo muchísima suerte Y vamos a obtener ese auto de la recompensa con McLaren Ahora si viene lo chido Y pues bueno chicos vamos a obtener lo que sería este skin de McLaren McLaren Helios Y bueno ahora los atributos que maneja este skin chicos Son doble aceleración y menos reducción de daño Para esto vamos a hacer un video un poco más aparte Para probar todo lo que serían estos atributos Esa aceleración, esa reducción de daño Pero bueno chicos tengo duda Vamos a equipar rapidísimo este Me imagino que sería para vehículos Para lo que sería el auto deportivo Porque no creo que haya un apartado nuevo Auto deportivo y si bueno chicos Pues acá tendremos lo que sería la nueva skin Y vamos a probar esto de los atributos Pero les comento en un video aparte Para que sea un poco mejor explicado Así que chicos que les parece si a partir de este punto Vamos a ver las novedades de esta actualización Y bueno chicos comenzamos Lo primero con lo que sería este nuevo lobby Déjenme en la caja de comentarios Que les parece me encanta esto Que podemos usar los skins Obviamente pues si tienes personajes de hombres Los skins de hombres Y bueno este sería el skin que supuestamente Estarían regalando Este que tiene el chico Y creo que está bastante bien me gusta Ahora bien posiblemente con esta temática Haya eventos web Y para eso chicos pues ya saben Se estarían manejando de estas estatuas Donde estarían obteniendo algunos diamantes Así que diamantes en el lobby Va a haber Y bueno chicos se nos viene Me está gustando esta nueva actualización Así que chicos vamos a conocer un poco más a detalle Lo que estaría en el mapa de Bermuda Remasterizada Y bueno chicos pues el skin del avión me gusta Está bastante chulo Y colores rojo y negro Ahora bien quiero ver algo Y si chicos pues cambiaron este apartado De lo que sería el capatón Ahora está este apartado de circuito Podemos decir así Vamos a tratar de ir ahí Entonces a ver si no caen muchos ahí Porque como es nueva zona Pues todos van a querer conocer esta zona Así que vamos ahí Y bueno con la bendición de Diosito Porque está en zona azul Y que les digo chicos Todos van a tratar de ahí Pero bueno chicos ustedes con más calma Ya van a ir conociendo esta nueva parte Del mapa de Bermuda Remasterizada Capatón era de uno de mis sitios favoritos Y es porque todavía está en Bermuda Normal Pero bueno chicos ¿Qué les parece? ¿Les gusta más esto? ¿Qué están viendo ahorita? ¿O lo que sería capatón como tal? Así que pues caemos arriba de estos edificios Y pues bueno chicos De una a otra estoy viendo Que pues si hay bastante cambio Pues ya saben Temática de circuito No hay gran novedad Y pues ya nos encontramos Al primer oponente ¿Ok? ¡Uh! ¡Córrele que te alcanzó! ¡Córrele que te alcanzó! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Y ahora chicos Vamos a ver los cambios en entrenamiento El primer cambio chicos Es este apartado El cual te permite subir Al globo aéreo estático Que está ahí arriba Simplemente te paras enfrente Y funciona como una puerta Y listo chicos Pues ya estamos aquí La gran novedad Es que aquí hay un ring Ahora ya serían Dos rings Los que se manejan En entrenamiento Para regresar Muy fácil Simplemente te tiras de acá Y bueno chicos Pues así ya estaría Regresando A lo que sería Pues entrenamiento Ahora bien chicos Vamos a ver esa parte De los carros Chocones Y vamos a darle Y bueno chicos Pues vamos a ver Este pequeño apartado Rápidamente Y pues simplemente Vamos a pasar esto Nos va a llevar Un cronómetro Y pues tenemos Que hacer El menos Tiempo posible Así que vamos a ver Que pasa después De cumplir todo esto Cinco minutos después Y bueno chicos Ya estamos a punto De llegar Vamos a ver Que pasa Cuando llegamos Y esperemos Que eso sea la meta Así que Pues sí chicos Acá ya nos marca Mejor vuelta Un minuto Con seis segundos Y vamos a ver Si aparecemos Quedamos en Segundo lugar Vale chicos Por cuestión De siete segundos Bastante interesante Y bueno chicos Esas serían Como tal Las novedades De este apartado De entrenamiento Otra novedad Bastante interesante Se encuentra En lo que sería La sección de salas Porque chicos Hay un apartado En estas salas De juego amigo El cual significa Que ahora Tú vas a poder Causar daño A tus compañeros Ya sea de equipo De escuadra Así que Que les parece Chicos Esa opción Les gusta No les gusta En lo personal Me gusta Que esté al menos Solamente En este modo De salas Ya que si estuviera Para todos Al mejor El duelo de escuadra Sería bastante irritable Pero estaría Padre probarlo Así que bueno Chicos Esa sería Otra novedad Que nos trae Esta actualización Y bueno Vamos a ver Algunos pequeños cambios En la interfaz Por ejemplo La opción De ajustes Pues ya se ve Un poco diferente Déjenme en la caja De comentarios Como les gusta Más así como está Ahorita O como estaba Antes Vale Y bueno Pues solamente Es cuestión A la mejor De acostumbrarnos Nuevas opciones Entre comillas Y también En la parte De colección Como que cambió El fondo Vale Antes acá Se mostraba Un fondo Gris Y ahora Ya se muestra Este pequeño Fondo Pues está bien Vale Esos Creo que Estos son Cambios Pequeños Significativos Y bueno Chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Déjenme en la caja De comentarios Que fue lo que más Les gustó De esta actualización Yo creo que Lo que más me gustó Fue el lobby Está bastante chulo Y las skins Que al menos Ahorita llegaron En fragmentos FF Y en lo que sería El horror royal Estuvieron bastante padres Así que chicos Sin nada más Me despido Deseándoles Una bonita mañana Tardo o noche Dependiendo de la hora Que me vean Un excelente día Y muchísimo éxito De lo que se propongan Nos vemos En el siguiente video Bye bye